El prestigio de la Universidad Yanis lo logran sus individuos en la base, que son los profesores, los investigadores, los estudiantes con el apoyo del personal no docente. El prestigio se debe a proyectos que realzan la actividad académica y que están bien en sintonía con lo que está pasando en el mundo. En el caso de Puerto Rico, pues el mundo boricua y también el mundo exterior. Nosotros tenemos que asegurarnos de que logramos que cada profesor con su estudiante, su investigador y el personal no docente trabajen en empresas que le provean prestigio a la universidad y ingresos adicionales. En el ejemplo mío, porque yo lo que propongo a la universidad es que se descentralice y que por las destrezas que he tenido en estos 13 años con el Instituto Philips, pues eso es una empresa de prestigio. ¿Cómo lo logramos? Estando bien enfocados, estando actualizados, siendo rigurosos en lo que hacemos, trabajar en calidad, porque la calidad es importante para ser competitivo y en la productividad. Así que eso quiero traerlo al mundo de mi universidad, proponiendo estos cambios, pero en la base, que es donde está la acción más importante de nosotros. Bien, nosotros tenemos que hacer un plan estratégico rápido y un plan basado en un plan de negocios para que los universitarios sean los que realmente traen ingresos adicionales a la universidad. Balanceando eso con la aportación que hace el pueblo de Puerto Rico y la matricula de los estudiantes, pero nosotros tenemos que hacer empresas universitarias que generen ingresos. No solamente ingresos para los profesores con sus estudiantes, los investigadores y el personal no docente, sino que un por ciento se quede en la administración como un fondo para investigaciones, para ahorrar para los tiempos malos. Y me parece que ahí es que está el futuro de la universidad, en cómo nosotros logramos que los mismos universitarios que saben dónde están las oportunidades y dónde se usa mal el dinero, sean los que decidan cómo traer más recursos fiscales a la universidad. La primera situación que atendería es cómo lograr excelencia, mejorando la productividad y balanceando el presupuesto. Esas tres cosas tienen que estar unidas. Mejor, más ingresos a través de productividad en excelencia. Y para eso tenemos que descentralizar el sistema, porque estamos en una época en donde hay mucha gente que sabe mucho de sus cosas, sabe dónde están las oportunidades y tenemos que facilitar que haga sus proyectos sin una burocracia excesiva como la que hay ahora mismo. Tenemos que simplificar los procesos, hacer una ingeniería de cómo hacemos las cosas para que seamos competitivos, porque las universidades privadas aquí y las universidades afuera se mueven mucho más rápido que nosotros. Y ese mundo de allá afuera que tiene oportunidades, no puede esperar tres años por una propuesta, la haciendo exagerado, cuando otras universidades te la preparan en tres semanas. Así que esa es mi primera actividad, lograr esa descentralización para lograr excelencia, productividad y balance fiscal. Estoy proponiendo que no sea el presidente el que resuelve, sino que el presidente sea un facilitador, que el presidente apoye a la base para que la base brille y la base sea más productiva. De esa forma, los que tenemos que arreglar el sistema de retiro, que somos nosotros los que estamos en la base, proponiendo con un plan estratégico, con una comisión de los mismos universitarios, expertos en finanzas, en economía, en aspectos sociales, sean los que propongan cómo vamos a arreglar ese retiro, que es nuestro retiro, no es el retiro del presidente. Así que propongo de inmediato una comisión que comience a proponer soluciones a la luz de los hallazgos que se tienen en otros tipos de sistemas de retiro, como el de los maestros, para que no nos pase lo mismo que le están pasando a los maestros, o del seguro social, que también nos preocupa mucho, que hay mucha gente recibiendo y poca gente aportando. Una de las cosas que tenemos que mirar es cómo bajamos la cantidad de contratos y empezamos a hacer nombramientos, porque los nombramientos aportan al sistema de retiro y otras soluciones, pero eso lo tiene que hacer esa comisión de expertos. Hemos sido un poquito, ¿cómo te digo?, ignorantes en proponer que otra gente resuelva por nosotros, y mira lo que ha pasado. Así que tenemos que nosotros ser los que estamos en la base, expertos en estas materias, los que propongamos las soluciones. A mí me parece que estas tres fuentes de información tienen que organizarse con toda la universidad, de manera más asertiva, de manera que todo el mundo use estos medios para divulgar sus actividades, sus logros, los resultados de las investigaciones, de manera que todos los días, el Juan del Pueblo, ¿verdad?, el ciudadano común recibe esta información en un estilo digerido, donde los científicos no le hablan en la jerga esta incomprensible, sino que podemos traducir eso en palabras que el ciudadano común puede entender, porque la universidad es mucho más que actividades sociales, también es resultados de proyectos, resultados de estudios científicos, propuestas para solucionar las dificultades del país y entonces para mí estos tres medios son importantísimos. Me encantaría que tuviéramos una estación de televisión o un programa, un programa amplio, ¿verdad?, a través de medios, quizás con la televisora del pueblo de Puerto Rico o nuestro propio canal de televisión, otras universidades lo han hecho, eso requiere una inversión económica importante, pero yo creo que habría gente que nos apoyaría con anuncios y demás para poder divulgar con mucha más asentividad lo que hacemos en la universidad. Así que creo mucho en los medios de comunicación, estoy convencido de que el ciudadano común tiene que tener más acceso a lo que hacemos para poder mejorar la calidad de sus vidas y de su salud. Así que creo que estos tres medios podrían unirse a los recintos de forma inmediata para hacer una actividad bien intensa de divulgación a través de los medios.